Atención la Victoria, Chiclayo y toda la región Lambayeque. Gran campaña médica en la Victoria. Exclusiva con médicos cubanos desde el 8 al 14 de agosto. Separe su consulta al 910 20 70 44. Estaremos atendiendo en consultas de ginecología, traumatología, urología, pediatría, octalmología, dermatología estética y medicina general, servicio de ecografía abdominal de riñón, prostática, transvaginal y obstétrica, análisis de laboratorio, hemograma completo, colesterol, triglicéridos, glucosa, perfil renal, examen de próstata y mucho más. Contamos con servicio de electrocardiograma. Es una gran oportunidad para prevenir y tratar sus enfermedades. Gran campaña médica en la Victoria. Del 8 al 14 de agosto. Exclusiva con médicos cubanos. En la calle Filipinas. Esquina con Manuel Ceoane. Urbanización Santa Rosa. Distrito La Victoria en Chiclayo. Separe ya su consulta al 910 20 70 44. Y descubra la diferencia. Consultorio Médico Cuba. Subtitulado por Jnkoil.